¿Qué es el sismo del 85, del 79, del 57, del 32? ¿Qué ocurren por la subducción, que es la placa de cocos, metiéndose por debajo de la de Norteamérica? Paradójicamente la Ciudad de México, a pesar de que está lejos de la costa, sufre los efectos de los temblores por la calidad del suelo. El suelo es un suelo de un valle que había sido un lago, que tiene características muy diversas. Hay zonas altas en la sierra que nunca fueron inundadas por estos lagos, son suelos firmes. Y hay zonas cerca del aeropuerto que siempre fueron inundadas y todavía hoy día, si escarba uno un poco, hay que drenar las obras de cimentación porque hay mucha agua. El sismo del 85 fue un parte de aguas en todos los sentidos. Desde la parte de monitoreo sísmico hasta la parte de reacción de la población y del gobierno mismo. En términos de monitoreo, hemos crecido mucho como servicio sismológico, hubo un auge y un empuje muy fuerte a recursos para hacer crecer las redes, para tener tecnología de punta en los sistemas, en los instrumentos y para diseñar estrategias de monitoreo. El sistema ya ha generado más de 80 avisos de alerta, algunos sismos públicamente se han alertado y otros que se llaman alertas preventivas que son preferentemente para ámbitos escolares en donde los niños sí están siendo preparados por las secretarías de educación pública y los órganos representativos en cada estado para que hagan simulacros. Es muy importante que los niños aprovechen este recurso, que se capaciten para obedecer que hay una señal que les puede salvar la vida. Cuando ocurre el sismo hay una propagación de ondas en la corteza que va viajando a grandes velocidades, del orden de 8 kilómetros por segundo, y son ondas de compresión y hay otras ondas de cortante que son más lentas, que son aproximadamente de la mitad de la velocidad, a 4 kilómetros por segundo. Y gracias a esa característica de propagación de las ondas, el sismólogo puede saber, dependiendo de los tiempos en los que arriban estas fases de compresión y de cortante, puede inferir a qué distancia estaban cuando partieron juntas. Es vital el tiempo de anticipación, es una ecuación de física básica de distancia-tiempo. O sea, el sismo inicia en las costas de Guerrero, es detectado por dos estaciones, continúa avanzando la energía sísmica, pero siempre la velocidad de la luz va a ser mayor que cualquier otra fuerza física. Por eso la alerta, el aviso de ahí viene el sismo llega primero. Si tenemos un sensor cercano al epicentro, y el sensor logra analizar las ondas que está registrando, y determina que el efecto es de un sismo fuerte o peligroso, la estación está diseñada para hacer una llamada automática que se capta en este salón, y cualquier estación que esté sujeta a una vibración puede llamar. Si tenemos información de estaciones cercanas que están siendo perturbadas por el mismo sismo, podemos decidir que hay que alertar. Desde aquí es una función automática, como un robot, se emiten señales de que se está en presencia de un fenómeno que ya viaja hacia donde nos encontramos, y logramos que una emisora de radio o algún receptor de avisos de alerta nos entere de que estamos próximos a recibir el efecto de un sismo que ya está ocurriendo, ya viene en viaje. Ahora dependerá de qué tan lejos es el epicentro, o las estaciones que me están advirtiendo, puedo tener 60 segundos en esta zona, son 320 kilómetros, o muchos más, si el sismo viene de los Chimalapas, por acá en la zona sureste de Oaxaca, o también si viene del lado de Colima, son distancias mayores a la Ciudad de México, y eso hace que sea diverso el tiempo, no es ya una constante, como fue en su época el poder medir en esa región de Guerrero, son 320 kilómetros, la constante de propagación es como de 60 segundos. Si suena la alerta, pues hay que hacerle caso, porque es una advertencia de que viene una vibración, podría ser no muy fuerte si el sismo es grande, pero viene de mayor distancia, o podría ser un efecto fuerte, aunque no sea un sismo grande, si ocurre cerca de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!